¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, maldición! ¡Ay, ayúdame, Renato! ¡Ayúdame! ¡Me están llevando! ¡Ayúdame! Amiga, qué bonito pelo. Debe ser por Doc Chow, ¿verdad, perra? Que me preguntan, ¿y usted habla inglés? Y yo, ¿I miss me, Spider? Y dicen, ¿qué? Y yo, me extraña araña, ¿no me entendió? ¿Qué onda? Entonces, nos vamos a organizar el pelo con crema para peinar. Lo voy a llamar. Y ni una chela, ¿verdad? No, es que después la estás avisando, por eso. Vecinos, buenas tardes. Se les avisa que hoy va a haber peda. Repito, hoy va a haber peda. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. Como la gente se fija en las calorías. ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! ¡Chingado! ¡No hay, no hay ya cul! Oye. ¿Qué? ¿A dónde vas? Sápate, chucha. ¿No me vas a hacer el amor? ¿Cómo? ¿No me vas a hacer el amor? ¿Sí, temprano he hecho el amor? Pero yo quiero otra vez. No, joder. ¿Pendeja, no sabe que puedo uno o no más? Maricón. Con orgullo. Ya, hijo. Concéntrate, por favor. Tú puedes. Ya. M-A. M-A. Má. Muy bien. Otra vez. M-A. Con tilde. Matilde. No.